Una puerta hacia ti mismo. Llegó la hora, la hora para que abras la puerta, la puerta hacia ti mismo, para que te conozcas, para que conozcas el universo con todos sus misterios. Te invitamos a que te interiorices en la sabiduría de la vida a través de la tradición yogica con el profesor de yoga Octav Ferkeluk. La vida está llena de misterios. El misterio más grande está en cada uno y la relación que tenemos con el universo. Así que, empecemos ahora. Hola a todos. Hoy vamos a continuar con el tema sobre la batalla contra el tiempo, para decirlo así. Y vamos a presentar hoy algunos aspectos muy interesantes. De hecho, en la emisión de la vez anterior, hemos presentado el hecho de que en la medida en la que el tiempo pasa, de hecho, nuestra mente toma varios eventos del tiempo y se programa. Se programa y de este modo nosotros tenemos una percepción específica sobre la vida. Y por este motivo en el yoga se ofrece el control a la mente. Porque si no tenemos este control de la mente, estamos en piloto automático y solo a veces verificamos la realidad. Y por ejemplo, en el momento del comienzo en el que nosotros no sabemos nada sobre esta acción, nosotros somos muy presentes. Aprendemos enormemente, entonces el tiempo no existe o anda muy despacito. Por ejemplo, cuando somos niños, todos sabemos que cuando éramos niños un día duraba pila, mucho. Y ahora nos parece que el día, no sabemos cuándo pasa, no sabemos cuándo pasa una semana, un año o incluso una vida. Y a medida que aprendemos, somos cada vez más inconscientes, cada vez menos presentes y entonces el tiempo parece que pasa muy rápido. Y cuando el ser llega al final de la vida, los últimos días parecen también muy largos, porque el ser se prepara para otra cosa desconocida. Y de nuevo comienza a estar presente y otra vez el tiempo se desarrolla más despacio, hasta en el momento de la muerte, que es un gran misterio. Y en este momento el tiempo se para. Y este aspecto nos muestra algo muy importante. El estado de presencia es de hecho lo que determina la estructura del tiempo. Y para la gran mayoría de los seres humanos, este grado de presencia es mínimo al nivel de la sobrevivencia. Pero en realidad, esta sobrevivencia es un estado de muerte. Espiritual hablando, biológicamente no. Es un estado en el cual nosotros dejamos que el tiempo pase. Y con eso ya dijimos un secreto muy importante sobre el tiempo. Es decir, la presencia consciente nos ofrece el control sobre la energía del tiempo. En la medida que nosotros somos conscientes del momento presente, nosotros tenemos el control sobre la energía del tiempo. Y este control no significa que el tiempo no pasa más o que no va a pasar. Pero nosotros utilizamos la energía del tiempo para nuestra transformación. Y podemos ejercitar estas cosas y van a ver que pueden vivir experiencias muy complejas y vastas en un tiempo muy corto. Un tiempo en el que otra vez no les daría el tiempo ni para parpadear, decirlo así. Porque hoy en día muchas personas se quejan que no tienen tiempo, no tienen tiempo para casi nada. Pero sin embargo, el tiempo medido por el reloj es el mismo. Y por ese motivo, en la medida en la que el ser se despierta, percibe el tiempo de otra manera. Porque en realidad, este estado de despertar nos permite estar presentes. Y con otras palabras, nos permite eliminar los esquemas de la mente que crean el tiempo, así como nosotros lo percibimos. Entonces, los esquemas de la mente es la que nosotros nos crea la sensación de que el tiempo pasa. Vivir en el pasado, en el futuro, es una de las más comunes enfermedades psíquicas encontradas en nuestro tiempo. Pero así como podemos curar otras enfermedades, podemos curar también esta enfermedad. El que vive en el presente realidad vive. Los que no viven, evaden en el futuro o en el pasado. Pero en realidad, estas son invenciones. Así como hemos visto, este pasado que determina el todo o aquel futuro que está influenciado por el todo, ni siquiera existe. Por eso los seres humanos que viven en el pasado, en el futuro, ellos no viven realmente. Esta falta de vivir hace que nosotros aumentemos el miedo, las angustias, las tensiones, el enojo y todas las variedades de estados negativos que existen. Cada vez que nosotros estamos en el presente, entramos en contacto con nuestra realidad íntima. Y esta realidad íntima es la felicidad. De este modo, podemos ver que los temas espirituales tienen una conexión entre ellos. De hecho, ser presente significa ser feliz. Significa tener vivencias muy intensas. Los seres humanos que no viven intensamente, no viven en realidad. Y para estos seres, el tiempo pasa de un modo implacable. Los seres que viven intensamente tienen a menudo la sensación de la eternidad. Porque estas vivencias muy intensas disuelven la agitación de la mente y nos hacen experimentar el tiempo. Pero el tiempo así como está él en realidad, se llama eternidad. Para los que viven el tiempo, que son cautivos en el tiempo. Si alguien espera el omnibus, mira con inquietud del reloj cada dos minutos. O cada minuto, él hace esto porque rechaza la realidad. No quiere entender que lo que hace él allí es esperar. Si él acepta este aspecto, simplemente el tiempo va a dejar de molestarlo. Imaginen que esperan el omnibus y viene alguien a decirles, El omnibus no viene más este año. Viene el próximo año. Y es el mes de febrero o enero. O viene alguien y les dice, El omnibus no viene ahora. Va a venir después de 200 mil años. Para cualquier ser humano que no vive en el presente, esta es una mala noticia. Claro que alguien puede decir, Voy caminando, tengo todo el tiempo. Pero si alguien le dice, No, deben esperar acá. Entonces nosotros estamos molestos por esta noticia. Pero cuando aceptamos y vivimos intensamente el estado de esperar un año, 10 o 1000, no significa nada. Nos encontramos los mismos después de 1000 años en un estado de perfecta esperanza. Pero esto es muy difícil de realizar porque lo que nos molesta permanentemente es la mente. Y por eso no podemos estar tranquilos y aceptar. Si nosotros esperamos que pase cierto evento en nuestra vida, nosotros nos quedamos frustrados por la expectativa, por la culpa de nuestra mente. Porque si nosotros estuviésemos presentes 100%, no hubiera existido ningún tiempo y el evento se hubiese producido instantáneamente. Aunque para los otros, de nuestro alrededor, para ellos pasaron 1000 años o 100 vidas. En el momento en el cual nosotros vivimos en este estado de perfecta calma mental, nosotros no percibimos más este pasar del tiempo. Los eventos se producen exactamente cuando deben producirse. Entonces nosotros no tenemos más expectativas. Todo llega en su justo momento, aunque aparentemente para los demás las cosas vienen con demora o en otro tiempo. Para nosotros vienen y están exactamente en el tiempo. Nada en el universo se produce sin que el supremo Dios quiera esto. Todo ocurre exactamente cuando debe ocurrir. Nosotros nos oponemos a estos eventos. Queremos adelantar o demorar. Y por eso creamos la sensación del tiempo. Justamente porque queremos influenciarlo. Cuando paramos de hacer esto, por nuestra presencia ahora, en lo que hacemos ahora, en este momento, todo el universo se encuentra en su lugar. En la eternidad. El universo no se apura. Y nunca demora. El universo está siempre en el tiempo. Solo nosotros creamos este tiempo subjetivo que nos estresa. Porque nosotros buscamos o demoramos las cosas o las apuramos. Este dicho es muy importante porque representa un elemento práctico con el cual podemos entender esta actitud. Si nos apuramos despacio, Si nos apuramos despacio, de hecho podemos estar presentes. Aparentemente, cuando somos cada vez más presentes, nosotros apuramos el tiempo, pero el tiempo es el mismo. Lo que nosotros hacemos es intensificar nuestra presencia. Esto significa, Esto significa, de hecho, apúrate despacio. Es decir, intensificar la presencia. No faltar del momento presente. A través de este método podemos de verdad hacer que las cosas se desarrollen más rápido o más despacio. Si no, es como si nosotros quisiéramos oponernos a un huracán o a la corriente de un río grande, del río de la plata, lo que es un intento imposible. Pero, en el momento en el que estemos presentes en lo que hacemos, vamos a constatar con asombro que todo el tiempo se modifica alrededor de nosotros. Van a constatar, incluso escuchando esta emisión, y podrán tener algunas vivencias contradictorias con referencia al tiempo. Verán que el tiempo pasó muy rápido, pero en el mismo tiempo les parecerá que hubo mucho tiempo. Ahora, empiezan a entender por qué, y cuanto más se entiendan, más estos fenómenos se van a amplificar, porque nuestro entendimiento ya afecta el desarrollo del tiempo, afecta el pasado y el futuro. Y vamos a hablar ahora sobre algunos elementos. sobre la memoria y la libertad. En continuación, vamos a ver que de hecho la memoria es un instrumento muy útil, pero que se usa erróneamente. Analógicamente hablando, es como si alguien tomara un aparato muy sofisticado, y lo usará para romper nueces, en vez de tomar una piedra y el aparato usarlo, para lo que está hecho el aparato. Es una analogía de cómo nosotros usamos la memoria. La memoria tiene otro rol para el ser humano en el universo. El universo usa correctamente la memoria, pero el ser humano pasa a través del proceso de la evolución para aprender cómo usarla, y en un momento dado pasa por la experiencia de olvidar todo, para entender la verdadera memoria. El pasado o la memoria no debe determinar el modo en el que estamos ahora, porque de hecho nosotros influenciamos el pasado. El pasado de un país nunca es el mismo, por eso existe este dicho, Los vencedores escriben la historia. No es solo porque ellos tienen acceso a los libros de historia, es un dicho mucho más profundo. Los vencedores tienen el poder. El poder influencia el pasado, y el futuro así que él de verdad no es el mismo. Según el que escriba la historia, la historia es así como está escrita. No existe una historia absoluta. Existe una historia universal que contiene todas las formas de energías, pero el modo como entendemos estas formas de energía y las asociamos, es una permanente transformación, según él ahora, y de este modo nos damos cuenta de cómo podemos salir de esta paradoja de la historia, porque nosotros tenemos, sin embargo, libre albedrío. Pero la memoria está en conflicto fundamental con la libertad. Cualquier que piensa más profundamente se da cuenta que el Creador, Dios, no mantuvo su promesa y nos dio memoria, porque él nos prometió que somos libres, que tenemos la posibilidad de elegir. Y con todo esto, si nosotros tenemos un pasado y una historia, en este momento no somos libres de elegir cualquier cosa. Nosotros elegimos en conformidad con nuestra historia. ¿Y dónde está más la libertad? En realidad, ahora estamos lo más libre. Ni en el pasado ni en el futuro somos libres. Nosotros podemos transformar tanto el pasado como el futuro ahora, pero para llegar a esto debemos vivir ahora mismo. Para entender algunas cosas ahora podemos usar el pasado o el futuro, pero la decisión nos pertenece ahora mismo. En el momento en el cual miramos erróneamente las cosas obtenemos personalidad y ego, que son de verdad los reflejos de la historia personal y de las expectativas y de las esperanzas, es decir, el pasado y el futuro. Pero en el momento en el cual el acento cae en el presente y tenemos el poder de quedarnos 100% presentes ahora mismo, en este momento, no hay más problemas. La historia y el futuro se convierten en sólo una herramienta que usamos para construir el presente y éstas pueden ser transformadas según lo que decidimos nosotros ahora. El libre albedrío es la posibilidad nuestra de elegir sólo una cosa. En la Biblia existe un pasaje muy hermoso que muestra exactamente esta cosa. Este muy corto fragmento, el cual la mayoría lo tomo muy sencillamente, muestra de hecho la esencia del libre albedrío y la conexión entre la voluntad de Dios y nuestra libertad. Dios creó el universo y nos dijo después, hay que elegir, ¿qué podemos elegir si existe sólo una cosa? Pero tenemos libertad, tenemos la libertad de elegir, ser parecidos a Dios, ser como el creador. Esto nos ofrece Él, nos ofrece la posibilidad de alinearnos con Él, con Dios, o no. Si no queremos hacer esto, experimentamos la diversidad. Si nos alineamos, somos perfectamente libres, así como es Él. Podemos crear exactamente como Él, pero para eso debemos pagar algo. Hacer un sacrificio inmenso, nuestra propia libertad. Es una paradoja, aparentemente, se nos pide la libertad para obtener la libertad. Pero es como un juego que haces con un niño. Quieres probarlo y le decís, dame este juguete y cuando Él ya maduró, te da el juguete y vos le das el aparato real que no es un juguete. Mientras nosotros no entendemos esta cosa, el libre albedrío es sólo un juguete, no es algo real. Se dan cuenta qué desastre puede ocurrir si el libre albedrío fuese algo real. Mientras nosotros somos inmaduros, se nos ofrece un juguete que está escrito por el libre albedrío y que es un poco parecido, pero es sólo un juguete. Cuando maduramos y devolvemos el juguete al Padre, porque Él lo pidió, Él nos devuelve el verdadero universo y entonces dice, puedes hacer vos lo que quieras. Esta es la verdadera libertad. Por eso en el Génesis, Dios crea a Eva, la perfección del universo, y le dice a Adán, hay que elegir. Pero Él, ¿qué debe hacer en este momento? Debe renunciar a sí mismo, porque no puede elegirla a ella porque se ocupa demasiado de sí mismo. Pero su opinión sobre sí mismo es un juguete. La verdadera libertad es ayudar a los demás. Dios es perfectamente libre en el universo porque Él nos ayuda a todos. Él no hizo el universo para Él, por eso puede ser perfectamente libre. Si Él hubiese tenido un mínimo interés, no podría estar libre. Pero Dios es perfectamente libre porque Él hizo todo para nosotros. Esta es la terrible lección que aprendemos, la lección de la libertad. Se nos ofrece la libertad que es en realidad un juguete. Jugamos con ella exactamente como juegan los niños y aprenden. Nos golpeamos, golpeamos a los otros niños, aprendemos mucho y nos preparamos para el momento en el cual se nos pide el juguete de vuelta. Si nosotros no hemos aprendido a jugar, decimos, no, quiero jugar más. Entonces Dios dice, bueno, como quieras, tienes más que aprender. Cuando terminamos de aprender, exactamente como un niño deja el juguete que no desea más, nosotros dejamos el libre albedrío y lo devolvemos al padre. Y entonces el padre entiende que nosotros nos hemos madurado y nos ofrece la verdadera libertad que no es solo un gesto, es el entero universo. El entero universo es la expresión de la libertad que aunque es libre, se estructura bajo leyes muy precisas. Y aunque se estructura bajo leyes muy precisas, es profundamente creador, lo que muestra que es libre. Esta es la perfecta expresión de la libertad, igual que la vida del hombre. Si miramos con atención a nuestro alrededor, vemos niños que juegan con la libertad, que no tienen responsabilidad, aprenden las consecuencias de sus hechos, aprenden a cuidar a ellos y a los demás, y de este modo ellos aprenden a expresar su libertad. Son seres humanos que llevan el peso de sus hechos y devienen rígidos y serios y son como algunos robots. Otros, que no llegaron a este nivel y son completamente inconscientes, juegan libres aparentemente, pero en realidad juegan con este juguete que es la libertad. Lo que hacen ellos es solo un simulacro de la libertad, porque ellos en realidad nunca son libres. Su trabajo, por ejemplo, no muestra ningún resultado, no muestra ningún crecimiento. Ellos van en una dirección, después en otra dirección, y si miras en el conjunto, no entiendes nada. La libertad es un caos. La libertad no lleva al caos. Los demás se convierten rígidos, obtienen resultados siempre, pero los mismos no tienen creatividad, ninguna espontaneidad, no crean nada más. La libertad es creativa, no puede llevar a la muerte. Es una expresión de la vida, por eso los seres humanos solo aprenden, para que al final puedan recibir la verdadera libertad, que del punto de vista de un ser inmaduro se ve como una limitación completa. Pero en realidad, esta libertad ofrece la posibilidad de hacer cualquier cosa, pero no excluye ninguna ley o principio universal. Esta es la libertad para la que nos preparamos, jugando con este juguete llamando libertad. Y ahora, vamos a parar ahora nuestra emisión, muy interesante, y vamos a continuar la próxima vez. Muchas gracias por su atención. Conócete a ti mismo y conocerás el universo con las leyes que lo animan. Es el mensaje eterno para todos. Para que te conozcas, el yoga te ayuda a abrir la puerta espiritual hacia tu alma. Un programa de reflexión espiritual basada en la sabiduría antigua del yoga. Con el profesor de la especialidad Octave Ferkeluk. Para consultas, está disponible la página web www.yogaesotérico.com Podés enviar allí tus reflexiones al tema presentado. Fue una puerta hacia ti mismo. Transmite LT 29 Radio Venado Tuerto. En las frecuencias de 1460 kHz onda media. Y en LRI 400, 101.3 MHz frecuencia modulada. Con estudios y administración ubicados en Avenida K6 642. Envenado Tuerto, provincia de Santa Fe, República Argentina.